Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Si sólo por el hecho de enfrentarse a la todopoderosa Roma, ya se merecería la distinción de tener un hueco en la historia, más motivo habría para ellos, y quien se puso al frente de los suyos para luchar contra las temibles legiones, fue una mujer. Las protagonistas de este vídeo son tres mujeres de la antigüedad, que con las armas en la mano, dirigiendo a su pueblo con sus armas de mujer, desafiaron el poder de Roma. Hoy hablaremos de Cleopatra, y las semanas siguientes de las otras dos. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñanos! INTRO Su nombre completo fue Cleopatra Philapathor Nea Theath, y era la séptima en llevar ese nombre dentro de la familia que dominaba el país del Nilo. Esta familia la dominaba desde que Ptolomeo Soter, el diádoco de Alejandro, se estableciese en Egipto tras su muerte, y después de una cruenta guerra con sus antiguos compañeros, se autoproclamase faraón. La famosa Cleopatra nació el 69 a.C. Por cierto, bonito número. Fue hija de Cleopatra V y Ptolomeo XII, que tenía el sobrenombre de Ailetes, el flautista, porque era un cretino vividor. Cleopatra era totalmente griega. Los lágidas adoptaron el ritual faraónico de casarse entre hermanos para preservar la sangre real, por lo que la reina del Nilo no tuvo ni una gota de sangre egipcia o africana. Lo que sí se sabe, es que Cleopatra VII fue la primera reina ptolomeica que aprendió el idioma egipcio. Todos los testimonios de su tiempo indican que era una mujer superinteligente, además de culta y refinada. Cuando se presentó en público por primera vez con 14 años, además de su griego vernáculo, ya hablaba egipcio, demónico, hebreo, sirio, arameo y algo de latín. Como una especie de precursora de Hipatia, fue educada por un elenco de preceptores griegos y era mujer versada en literatura, música, política, matemáticas, medicina y astronomía. Plutarco dijo de ella, se pretende que su belleza, considerada en sí misma, no era tan incomparable como para causar asombro y admiración, pero su trato era tal que resultaba imposible resistirse. Los encantos de su figura, secundados por las gentilezas de su conversación y por todas las gracias que se desprenden de una feliz personalidad, dejaban en la mente un aguijón que penetraba hasta lo más vivo. Poseía una voluptuosidad infinita al hablar, y tanta dulzura y armonía en el son de su voz, que su lengua era como un instrumento de varias cuerdas, que manejaba fácilmente y del que extraía, como bien le convenían los más delicados matices del lenguaje. Platón reconoce cuatro tipos de halagos, pero ella tenía mil. Cuando contaba con 18 años de edad, su padre se ahogó en el Nilo. A causa de su muerte, su hermano de 12 años, Ptolomeo XIII, y ella, heredaron Egipto. Lo hicieron como corregentes y esposos. Este no era su único hermano, tenía otro hermano, el que posteriormente fue su esposo. Ptolomeo XIV, además de tres hermanas más, dos mayores, Cleopatra VI, desaparecida misteriosamente, y Berenice IV, además de una menor, Arsinoe IV. Pues bien, corría el otoño del 48 a.C., que Egipto estaba medio arruinado, cuando Cleopatra pugnó con su hermano por el trono y fue expatriada a Siria. En ese momento, había hambrunas, grandes desigualdades y permanentes intentos de usurpación, incluso por parte de su hermana Arsinoe, así estaba Egipto. Su hermano y faraón, Ptolomeo XIII, era un niño en manos de tres intrigantes, el eunuco Potino, su preceptor Teodoro y el capitán de la guardia Aquilas. Fueron estos tres hombres, quienes decidieron asesinar a Pompeyo el Grande, cuando, huyendo de Farsalia, en Grecia, desembarcó en Egipto, solicitando ayuda y asilo a Ptolomeo. Pensaron que así, agradarían a César, cuando, en realidad, le enojaron al mostrarle la cabeza del que había sido su... y claro, lo pagaron caro. César recibió en Alejandría al aspirante, la cual se presentó ante él, burlando la férrea vigilancia que había organizado Aquilas. El cónsul accedió a mediar entre los dos hermanos, como testamentario del padre de ambos. Y es que Roma, era desde hacía años, tutora de Egipto, a causa de las deudas astronómicas, que arrastraban los últimos reyes lágidas. Después de varios conflictos, como el ataque de los partidarios de Ptolomeo, a la ciudad, que se saldó con el incendio de la Gran Biblioteca, además de intrigas, ejecuciones y batallas, Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo, como su padre. Arsino, en cambio, fue conducida a Roma cargada de cadenas, y Cleopatra quedó como única regente de Egipto, en convivencia con César, aliado y amante de la reina. Quizá, su entrada triunfal en Roma, junto al dictador, provocó a los republicanos más acérrimos. Esta feliz unión, se truncó en el 44 a.C., en las escaleras del Teatro de Pompeyo. Allí, César, fue asesinado por varios elementos tradicionalistas, y Cleopatra, tuvo que vivir de Roma, con su hijo Cesarión, fruto de su relación con César. Nada más llegar a Egipto, ordenó envenenar a su hermano y esposo, Ptolomeo XIV, evitando así cualquier conato de insurpación. En aquel momento, la situación de Egipto era penosa, canales de regadío cegados, plagas y hambre por doquier. Poco más de un año después, otro romano arrogante y necesitado, llamó a su puerta. Era Marco Antonio, fiel legado de su esposo asesinado y su más encarecido vengador. Marco Antonio acababa de romper el equilibrio entre los tradicionalistas republicanos y sus compañeros de triunvirato, Octavio Augusto, sucesor de César, y Lépido, un hombre de paja. Antonio le solicitó apoyo a Cleopatra, la cual accedió aún teniendo su país al borde de la ruina. Después de un sensual encuentro en Tarso, en su fastuoso trirreme real, Cleopatra exigió la ejecución de su hermana Arsinoe, como requisito indispensable para prestarle ayuda a Antonio, el cual accedió a su propuesta. En aquella cita, ambos se enamoraron apasionadamente. Marco Antonio volvió después a Roma y se casó con Octavia. Octavia era la hermana de su por entonces amigo y futuro gran adversario Octavio. Cleopatra tuvo dos hijos con Antonio, Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Cuatro años después, Antonio volvió a Egipto y se desposó con su amada, sin haber repudiado antes a Octavia. Y claro, aquel torre de adulterio fue el detonante de las hostilidades entre Octavio y Marco Antonio. Mientras el primero soportaba penurias en Roma, fiel a su política de hostilidad y trabajo, el segundo, Marco Antonio, dilapilaba los recursos del imperio desde su palacio de Alejandría. Octavio supo cómo poner en contra de Antonio a toda la mitad occidental del estado, sobre todo a las facciones más conservadoras del Senado, que se escandalizaban de la vida licenciosa de Antonio y Cleopatra, acusada de regicidio, incesto, lujuria, etc. El punto crítico lo rebasó Octavio cuando, violando el secreto que lo protegía, leyó en público, el testamento de Antonio en el Senado. Él, le concedía arbitrariamente a su esposa, Cleopatra, el control de Medio Oriente Romano. Le otorgaba, además, el gobierno de Armenia y Sirene, a sus dos hijos. Y, lo peor, mostraba su deseo de ser enterrado en Alejandría. Aquello soflamó la rancia aristocracia romana, que le declaró la guerra a Egipto. Era el 32 a.C. La batalla decisiva entre ambos contrincantes, tuvo lugar en las costas de Actium, Grecia, el 2 de septiembre del 31 a.C. La flota romana, comandada por Agripa, arrinconó a la escuadra egipcia. Cleopatra huyó ante la presión romana, y Marco Antonio abandonó a sus hombres para reunirse con ella. Menos de un año después, en julio del 30 a.C., Octavio entró en Alejandría. Marco Antonio, crédulo de un informe falso que le anunció la muerte de su esposa, la muerte de Cleopatra, se suicidó clavándose su gladío. En ese momento, Octavio se reunió con Cleopatra. El jefe de Roma, pretendía conducirla allí, a Roma, pero ella sabía que si accedía a acompañarle, desfilaría cargada de cadenas, como había sucedido con su hermana Asinoe. Viendo que no era capaz de seducirles con sus encantos, Octavio, era un hombre frío calculador, optó por seguir a su marido hacia el mundo de los muertos. Según la versión más común, fue un áspir, proporcionado por una de sus fieles esclavas, quien tuvo el honor de privarle a Octavio Augusto, del placer de mostrar a la arrogante reina de Egipto, como su esclava. Era el 12 de agosto del 30 a.C. La historia de Cleopatra siempre es increíble. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Como os he dicho, vamos a hacer dos vídeos más, de mujeres que plantaron cara a Roma, en las próximas semanas los veréis. Y bueno, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita, para estar al día de todas las novedades. También, para acabar, me gustaría recomendar mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.